En la Manzana 20, Casa 21, del barrio Villa Haidit, fue capturado Eivis Martínez, de 53 años. A quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo pistola marca Walter calibre 7.65 mm con cargador y dos cartuchos calibre 7.65 mm, sin presentar permiso para su porte o tenencia, capturado, arma de fuego, munición y proveedor incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Bayupar por el delito de tráfico, fabricación o puerto de armas de fuego, municiones o explosivos, situación jurídica, medida de aseguramiento consistente, en detención privativa de libertad en centro carcelario. En la calle séptima de la invasión Los Guasimales, fue capturado Arnulfo García, de 20 años, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver marca Smith Wixom, calibre .38 corto, con tres cartuchos, calibre .38 sin percutir, sindicado de haber cometido el hurto de un celular a uno de los feligreses de la Iglesia Católica María Madre de la Unión Nuevo Amanecer, ubicada en la calle 5B, con carrera 38 frente a la Iglesia. El capturado, arma de fuego y munición incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Bayupar por el delito de tráfico, fabricación o puerto de armas de fuego, municiones o explosivos. En labores de patrullajes, la Policía Nacional, el 40 número 25, exactamente en el barrio Valle Mesa, observa a un ciudadano en actitud sospechosa, al cual se le solicita un registro de persona y se le halla en su poder un arma tipo pistola tipo artesanal, quien al preguntarle por el permiso de esta arma manifiesta no tenerla. Por este motivo, es detenido Gustavo Bula, de 19 años, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. De la misma forma, el labores de patrullajes capturado en flagrancia en la carrera 26C, con calle 45 esquina, vía pública del barrio El Oasis, aquí en Bayupar, el señor John Jairo Cabarcas, de 27 años, el cual portaba un arma de fuego al momento de realizarse un registro a persona. He de resaltar que este ciudadano debería estar cumpliendo una condena en su lugar de residencia por los delitos de hurto y porte de armas. Por lo anterior, esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía en turno por el delito de porte, fabricación, tráfico de armas de fuegos y municiones. Mediante labores de inteligencia y aportes de fuentes humanas, unidades policiales pertenecientes al grupo de protección adelantaron una diligencia de registro y llenamiento en el barrio Popolandia de Bayupar, en donde son capturados dos personas en flagrancia al momento del operativo. La institución policial, en coordinación con la Fiscalía Séptima Uri de Bayupar, llegaron a la vivienda ubicada en la Manzana 20, casa 37, diagonal al parque de ese mismo sector, donde se procedió a dar con las detenciones de Javier Antonio Iglesias Vergara, de 24 años, y Marjorie Vergara, de 57 años. A estos ciudadanos se les halló en el inmueble 450 gramos de una sustancia tipo marihuana y 130 pastillas de un medicamento tipo clorazepam. Por lo anterior, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.